Atención a todos. Hoy les traigo una noticia de última hora sobre una investigación que ha mantenido en vilo al Congreso de los Estados Unidos y a la opinión pública en general. Estamos hablando de la investigación de tráfico de personas que involucra al representante republicano de Florida, Matt Gaetz. Después de una larga y exhaustiva investigación, el Departamento de Justicia ha decidido no presentar cargos contra el congresista Gatz. Se centraron en las denuncias de tráfico de personas y relación con un menor, y aunque la acusación era grave, los fiscales no pudieron presentar un caso lo suficientemente sólido en los tribunales. Esta noticia es de gran relevancia ya que Gatz es uno de los aliados más cercanos y duros del expresidente Donald J. Trump en el Congreso. Además, su nombre ha sido objeto de controversia en los últimos tiempos debido a las acusaciones que lo vinculaban a actos de tráfico de personas y comercio indebido. A pesar de ello, los fiscales han concluido que no había suficientes pruebas para proceder con una acusación formal contra el congresista, según fuentes cercanas al caso. El Departamento de Justicia ha comunicado esta decisión a su equipo legal el miércoles temprano. Patriotas, esta noticia es un gran alivio para el congresista Gatz y sus partidarios, pero también ha generado una gran controversia en torno a la capacidad de los fiscales para presentar cargos contra figuras políticas poderosas. Sin embargo, la decisión del Departamento de Justicia está respaldada por sólidos datos y pruebas, y nos brinda una perspectiva valiosa sobre el complejo mundo de la justicia en los Estados Unidos. Dicho más a fondo, el Departamento de Justicia ha concluido su investigación sobre el congresista Gatz y ha decidido no presentar cargos en su contra por acusaciones de tráfico de personas y obstrucción de la justicia. Los abogados de Gatz han confirmado esta información en un comunicado. Lastimosamente amigos, este escándalo ha afectado la imagen pública de Gatz. La decisión de no enjuiciar a Gatz se produce dos meses después de que su socio cercano fuera sentenciado a 11 años de prisión por cargos que incluyen tráfico de mujeres. Este es un ejemplo más de cómo la justicia prevalece y nadie está por encima de la ley. Pero yo te pregunto, ¿no deberían los fiscales investigar a los demandantes por falsas acusaciones? Bueno, sigamos mis amigos. Fritz Scheller, abogado de Greenberg, afirmó que la reciente decisión del Departamento de Justicia demuestra claramente que el país tiene un sistema de justicia dual, uno que favorece a los poderosos del gobierno actual, mientras que tratan de castigar a personas como su cliente, que tienen menos influencias. Aunque esta decisión es preocupante, no debería sorprendernos. ¿Por qué se enjuiciaría a los privilegiados cuando hay objetivos más fáciles disponibles como mi cliente? Pero, ¿quién es el señor Gatz y por qué ha sido objeto de tanta atención? Bueno, es un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No es sorprendente que las acusaciones contra el señor Gatz hayan sido objeto de escrutinio y controversia. Sin embargo, parece que las preocupaciones sobre la solidez de la evidencia y la capacidad de los testigos para resistir el contrainterrogatorio han llevado a la decisión de no presentar cargos. A pesar de esto, señor Gatz ha sido objeto de críticas y ha dado lugar a una mayor atención en su contra. Ahora mis amigos, los votantes del primer distrito congresional de Florida están haciendo olas en la política estadounidense. En un sorprendente resultado, su representante Marquets fue reelegido para un cuarto mandato con el 67,9% de los votos, superando su victoria anterior. Pero eso no es todo, en los últimos meses, Gatz ha demostrado ser un jugador influyente en la Cámara de Representantes, consolidando su posición de poder y haciendo olas. en las negociaciones internas del Partido Republicano. De hecho, lideró un intento efectivo para desafiar al líder de su partido, Kevin McCarty, lo que resultó en una serie de demandas que debilitaron la posición de McCarty. Si bien algunos lo han criticado por su postura intransigente, Gatz se defiende diciendo que está defendiendo sus principios. Con datos sólidos y una opinión valiosa respaldada por hechos, esta noticia sobre los votantes de Florida y su representante es un tema candente en la política actual. Manténganse al tanto de más actualizaciones con nosotros. En la siguiente noticia de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha polémica en los últimos años, el legado de la confederación en Estados Unidos. Recientemente ha salido a la luz un video de una charla que dio Nicky Healy en 2010, en la que defendió el derecho de secesión, el mes de la historia confederada y la bandera confederada. Este video ha generado una gran controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para aquellos que no lo sepan, la confederación fue un grupo de estados del sur de Estados Unidos que se separaron de la Unión en 1861 y lucharon en la guerra civil estadounidense. La bandera confederada, también conocida como la Estrella Solitaria, se convirtió en un símbolo de la confederación y ha sido objeto de controversia durante décadas. Algunos defensores de la bandera confederada argumentan que representa la herencia del sur y la lucha por la independencia, mientras que otros la ven como un símbolo de la esclavitud y la opresión racias. En cualquier caso, la bandera confederada ha sido objeto de mucha controversia en Estados Unidos y muchos estados han optado por retirarla de lugares públicos. La postura de Nicky Healy, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ha sido muy criticada por aquellos que consideran que la bandera confederada es un símbolo racista y divisivo. Sin embargo, algunos defensores de Healy argumentan que ella estaba defendiendo la libertad de expresión y el derecho a honrar la historia del sur. En cualquier caso, este video ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha puesto de manifiesto las tensiones que existen en Estados Unidos en torno al legado de la confederación. ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios. Hoy hablaremos sobre la sorpresa e irritación expresada por el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ante las declaraciones del presidente ucraniano, Beloudimir Zelensky. Zelensky hizo una serie de comentarios sobre la corrupción en Italia durante una entrevista con el periódico La Estampa. En ella, afirmó que, la corrupción es un cáncer que ha estado arraigado en Italia durante muchos años y que, es importante para nosotros que este cáncer no se propague a Ucrania. Estas palabras parecen haber molestado profundamente a Berlusconi, quien considera que la corrupción no es un problema grave en Italia. El ex primer ministro, que ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con la corrupción, reaccionó con un comunicado en el que se defendió y acusó a Zelensky de estar mal informado sobre la situación. En Italia, es lamentable que un líder extranjero haga este tipo de comentarios sin tener una comprensión real de lo que está sucediendo en Italia, dijo Berlusconi. Las declaraciones de Zelensky han generado un gran revuelo en Italia, donde la corrupción es un tema recurrente en la política y la sociedad. Muchos ciudadanos han expresado su apoyo a las palabras del presidente ucraniano y han exigido medidas más, contundentes para combatir este problema. Este intercambio de declaraciones entre Berlusconi y Zelensky ha generado un gran interés en todo el mundo, lo que ha llevado a que este video se convierta en uno de los más vistos en YouTube en los últimos días. La seguirá de cerca este caso y les mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Increíble mis amigos. Investigadores de la Universidad Nacional de Australia han logrado un descubrimiento sin precedentes al observar las ondas de rebote que viajan hasta 5 veces a lo largo del diámetro de la Tierra. Al medir los tiempos diferenciales de viaje de estas ondas sísmicas, han podido evidenciar la existencia de un núcleo interior más interno, IMIC, de casi 650 kilómetros de diámetro. Esto es revolucionario para nuestra comprensión de la formación y evolución planetaria. Este descubrimiento ha sido posible gracias a la recopilación de información de ondas sísmicas reverberantes que pasan por el mismo centro de la Tierra, lo que ha sido un gran desafío debido a la falta de sondas sismológicas que lleguen al centro de la Tierra. Según los científicos Tansom PHM y Bojet-Kalczyk, esta técnica proporciona herramientas para restringir las propiedades IMIC porque muestran el IMIC de una manera sin precedentes. Hasta ahora, la teoría científica predominante era que la Tierra se compone de una capa exterior denominada manto, que rodea al núcleo externo, que es una capa de metal líquido de alrededor de 2.000 kilómetros de espesor, y a su vez envuelve al núcleo interno de tal sólido, que mide cerca de 1.200 kilómetros de radio. Sin embargo, este nuevo estudio ha demostrado la existencia de un núcleo más interno en el interior del núcleo interior, algo que se había especulado durante años pero nunca antes se había demostrado. Este descubrimiento nos permite entender mejor cómo se formó y evolucionó nuestro planeta y abre nuevas posibilidades para investigaciones futuras. Realmente estamos presenciando un momento histórico en la ciencia, ¿qué opinas tú? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte para más noticias de última hora en YouTube.